de la ciudad de México. Los 27 a 28 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia relevante y la humedad en el ambiente de 48%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, ambiente caluroso, García, Santa Catarina, máximas 36, mínima de 22 grados centígrados, en San Pedro 37 con 23 grados, en Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, Juárez, alcanzando el termómetro, los 38 grados centígrados, también para el municipio de Santiago 38 con 23, cielo medio nublado 39 para Podaca, también para el municipio de Pesquería, en Cadereyta, y como mínimas 23 a 24 grados centígrados. También le comento que para esta jornada el índice de radiación solar se encuentra en este momento nivel 2D. Eso quiere decir que extremo, así que es muy importante mantenernos muy bien hidratados, cargar con algún protector solar, alguna sombrilla, porque si el calorcito va a continuar para esta jornada y los próximos cinco días, que de hecho para mañana viernes estaremos amaneciendo con temperatura de 23 grados centígrados, la máxima de 37, 38 grados para el día sábado 39 con 24, domingo un cielo completamente despejado hasta el momento, la temperatura máxima de 39 con mínima de 23 grados centígrados y se activa el pronóstico de lluvia para la próxima semana, el día lunes, martes, temperaturas máximas 33 a 36 grados centígrados y como mínima el termómetro oscilando de los 22 a los 23 grados celsius. Te comento también en información nacional, un canal de baja presión nuevamente se está desplazando por todo el sur y el sureste de la República Mexicana, esto mismo estaría generando rachas de viento superiores a los 50 kilómetros colorado y también posible probabilidad de precipitación, pero bastante ligera. Allá para Tijuana, noroeste, 22 con 13 grados, cielo medio nublado, Chihuahua, cielo despejado, una mínima de 17, máxima de 35 grados centígrados, en Mazatlán, 27 con 21 grados, también para Guadalajara, cielo soleado, 32 con 17 grados. Para el municipio de Celay, ambiente fresco para esta noche, el termómetro oscilando de los 15 a 16 grados centígrados, como máxima alcanzando 33 grados, en Acapulco, 32 con 22 a 23 grados centígrados, para Torreón, 37 con 21. Para el territorio tejano, ambiente caluroso, el termómetro se mantiene para Macalm y para El Paso, con 34 grados, como mínima 21 a 24 grados centígrados, en Reynosa, la máxima alcanzando 34 grados, como mínima 24 grados centígrados. En Veracruz, un cielo despejado, ambiente caluroso, así va a continuar para Mérida, para Tuxtla Gutiérrez, predominando un cielo medio nublado, también para Cancún, con temperaturas máximas de 31 a 37 y como mínimas de 22 a 24 grados centígrados. Y ya por último, para esta jornada de jueves, la salida del sol a las 6 horas con 53 minutos y la puesta a las 20 con 22 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!